Linda, 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 linda No quiero otro que más ojo Me creería en tus ojos En el momento en que te desnudas Si genero dinero, no quito mientras genero dinero Cuando empiezo sentir que estoy vivo se empieza a acabar el dinero ¿Será que estoy? Ven y al oler ¿Será que solo es un sueño que soñé? Donde hay luz, sobre el sol, sobre el viento nociva No hay guerra, ni tierra, ni paz Donde no hay ruido, ni olvido, ni abajo, ni arriba Ni siquiera silencio va Con nosotros el señor Daniel Drexler Daniel, muchísimas gracias por estar Muchas gracias por acompañarnos esta noche Lindo, cosas que hemos visto que alguna vez ya hemos compartido aquí Siempre es una alegría poder estar un rato contigo ¿Cómo estás? Yo me sorprendí de algunas cosas que vi No digas de cuál porque así nos queda la duda No, pero hay una filmación viejísima ahí que estábamos tocando con Jorge Sí, con tu hermano En Madrid En la sala Clamores Sí Eso, la verdad que no sé dónde lo sacaron, está buenísimo Después voy a preguntar ahora ¿De dónde lo sacaron? Me encanta cuando el invitado se sorprende con ciertas imágenes que le ponemos Porque algunos invitados se googlean todo el tiempo, se buscan en YouTube todo el tiempo Eso no me gusta tanto Pero vos te sorprendés con alguna Como que no te viste todo Eso no lo había visto Eso no lo había visto ¿Sos deber material? No mucho, ¿sabés? Prefiero cuando estoy en casa guardar tiempo para leer, para mirar películas Para salir un poquito de la... Si no estás todo el tiempo en la misma Todo el tiempo en la misma Y con todo el tema de las redes que es importante No es importante estar más o menos atento Pero bueno, cuando llego a casa trato de estar tranquilo ¿Cómo manejas el tema en las redes? Porque por ahí te sirve para la difusión, para saber Pero viste, no sé, en tu caso particular Pero hoy debatíamos en algunos lados también el tema de los comentarios La gente que por ahí era argentino No sé cómo funciona en el mundo de ustedes Y no sé cómo es con los artistas Pero la gente es muy agresiva, muy violenta ¿Le das bola a lo que dice la gente, no? No, mirá, yo creo que cada uno establece el tipo de diálogo que quiere tener con las redes Yo, por ejemplo, digo Es una herramienta maravillosa de interacción Inclusive a veces de empatía también, ¿no? De establecer vínculos con personas Pero trato, por ejemplo, de mantener mi vida privada aparte, ¿no? O sea, mi familia, mis hijas, todo Yo, viste, eso lo mantengo como separado ¿Vos dónde vivís? Yo vivo a Montevideo Vivo a Montevideo Vivo a Montevideo ¿Cuándo viviste para acá? Vengo todo el tiempo Ahora llegué el martes A 30 y te vas a 38 el dólar Exactamente Pensé a comprar un pasaje de vuelta ¡Qué vivible! Que vivible, yo estaba a 34 hoy, ¿no? Hoy está a 34, así que vos tocás el fin de semana Toco mañana en vinilo y pasado en Mar del Plata El sábado me voy a 38 A 38, sí, 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 sí No te espera acá, ¿eh? Acá no te espera, acá no dice A ver, ¿cuándo vuelve Daniel? ¿Cuándo vuelve Daniel? Pa, 38 No, yo estaba contentísimo a principios de semana Porque estaba uno a uno Uno a uno Entonces había que dejar de hacer conversión Porque había un amigo uruguayo que vino a ver el partido Y me dice, estamos uno a uno ¿Hoy cómo estamos? Y no, ahora ya Ya no, ¿no? Ya debemos estar a uno con tres, uno con cuatro Ya no te conviene tanto venir a hacer yo acá, ¿no? ¿Por qué uno a uno? ¿Perdón? Es hace tiempo La moneda uruguaya con la moneda argentina Ah, está uno a uno Y le pregunto, te digo, ya no te conviene Y me decís, hace tiempo, ¿no? No, hace tiempo Desde el punto de vista económico, realmente hace tiempo ¿Venís con banda? ¿Venís solo? Vengo a veces con banda En este caso, por ejemplo En este caso vengo solo Vengo solo, voy a hacer este Hice un vinilo ya el jueves pasado Ahora voy a hacer el segundo Mañana Y claro, es un lugar especial ¿Dónde está Vinilo? ¿Dónde está? ¿Me preguntaste? Es en Gorriti En la calle Gorriti Gorriti al... Bueno, no me acuerdo Ahora vamos a buscarlo bien En Paralmo de Hollywood En Paralmo de Hollywood En Paralmo de Hollywood Está precioso Mirá, si viniste sin banda Porque uno interpreta también que los costos Nosotros tenemos un uruguayo que te hace la segunda como loco Lo que le pidas, te saca Sí, yo ya lo vi la vez pasada Que viene acá, mirá, ahí está agarrando la guitarra Ya está agarrando la guitarra Lo que necesites, el tipo está, ¿eh? Está buenísimo, buenísimo Por ahí si le va en el medio del concierto Te hace una oveja Un número simsa Por ahí no es tu estilo Pero bueno Igual el show de él solo Con la guitarra y más nada También es maravilloso Es maravilloso Sí, sí, pero igual no me viene mal el amigo Ah, ah Ahora después de cámaras hablamos Ahora lo probamos un poquito Cobran dólares Es la cagada No, no, no Sí, pero te voy a decir Cobran dólares No, yo te estaba diciendo que estaba todo bien Porque pensé que cobraba Que cobraba pesos argentinos Entonces ahí sí Dos en sesenta No es nada Dos en nada Dos dólares Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo encontrás la ciudad? ¿Cómo encontrás Buenos Aires cuando venís? ¿Qué encontrás de la gente? Porque la última vez que nos vimos Y charlamos Pasaron unos meses Sí Y la gente que viene de afuera Lamentablemente dice Che, veo el ánimo en la gente Lo veo como distinto El ánimo Más allá de la guita Que lo que aumentó Lo que dejó de aumentar aquí en Argentina Las caras de la gente ¿Te pasa eso? A ver, a mí siempre me encanta venir a Buenos Aires De hecho, considero que Montevideo y Buenos Aires Son prácticamente una misma ciudad Separada por un río grande, digamos Y entonces a mí esto me complementa A veces Montevideo, viste Que es como una versión unplug de Buenos Aires A veces necesitas un poquito enchufarte Enchufar, sí Es cierto que noto cierta tristeza en la calle Se nota Se nota en el ánimo Se nota en relación a... Me interesa a tu mirada Porque vos sos un tipo muy observador Y por ahí viene uno Y te lo veo Bueno, pero quería saber cómo lo ves Porque es un tipo que va Va, viene, va, viene Que además venís a laburar acá Sí Algo se nota en la calle Algo se nota Igual yo en la ciudad la sigo viendo hermosa Sí Me encanta venir acá Me encanta encontrarme con mis amigos Más allá de la sensación de crispación Que hay en general ¿Cómo influyen las conjunturas en tus discos? En tus canciones, digamos Hablo de las conjunturas de Uruguay Hablo de las conjunturas de Argentina Cuando la gente está más arriba Cuando la gente está más abajo Cuando a los países le va bien Cuando a los países le va mal Digamos, vos tratás de reflejarlo O te mantenés al margen de lo que sucede Y haces lo que te pinta No, yo creo que me impacta Creo que me impacta Creo que de alguna manera Si voy recorriendo mis discos Voy descubriendo también cosas Que estaban pasando en ese momento Por lo menos en Uruguay Increíblemente a veces Los momentos de crisis Como la crisis del 2002 Son momentos de mucha riqueza De producción Más que nada porque uno También se replantea ¿Quién es? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy trabajando en esto? Todas esas dudas Que uno no tiene Cuando todo va a barba Y es un refugio también Me imagino Sin lugar a dudas El arte siempre ha sido un refugio Y yo veo por ejemplo De la crisis del 2002 De Uruguay A mí me salieron Cinco o seis canciones Que atesoro hasta hoy en día Que las llevo conmigo Para todos lados Ahora, no me digas Que vos sos de esos tipos Que piden el grito Es una crisis No, bueno Se la estamos dando Se la estamos dando Veníte a vivir acá Que te lo damos cada dos meses No, no A mí no me sirve Un excesito Sacase un disco Que lo he firmado Porque después Podés inspirarte más Pero después la gente Tiene que pagar la entrada Daniel, pregunto ¿Dónde laburás? ¿Dónde se compone? ¿Tenés un lugar en tu casa? ¿Se puede laburar con la familia? Viste que a veces dice Por ahí ¿Cuántas niñas tenés? Tengo dos hijas Me armé un estudio En el segundo piso Medio hermético Es como un búnker Yo me encierro ahí Ahí trabajo tranquilo Trabajo mucho también En La Paloma ¿Solo? ¿Tú vas solo? Sí O voy con la familia Pero tenemos una casa familiar ahí Que queda arriba de las rocas En el faro Con un ventanal al mar Y entonces a mí Ahí, viste Voy y me encierro Y laburo re tranquilo O en el Poloño También esos son mis tres lugares La Paloma, el Poloño El Poloño, sí Montevideo Yo en realidad voy juntando Ideas por todos lados Pero donde me siento a trabajar ¿No? Donde me siento a terminarlas A hacer el surcido fino Eso en Montevideo O en La Paloma O en el Poloño Son los tres lugares Porque uno nunca Nunca puede descubrir De dónde salen esas canciones De la vida de uno ¿No? De lo que ha vivido y todo Pero ¿Dónde es ese rato Para poder Cranear, dibujar, componer Y hablabas de la familia Uno interpreta que por ahí Teniendo niñas Y amigas De las hijas Debe ser difícil Encontrar un momento Me decís Vamos a La Paloma ¿Cómo se pone a encerrarte? Vamos a la playa Vamos a tal lado Alguien te dice Vamos a pasar la tarjeta Al supermercado En ese sentido Le tengo más miedo Al celular Que a la familia Bueno Y era lo que hablábamos Al principio Al mío ¿Tu celular o el celular De los demás? Al mío Al mío A la tentación esa De a ver ¿Quién me está mandando Un mensajecito en Whatsapp? A ver ¿Qué está pasando En Twitter? ¿Qué está pasando en Instagram? Es decir Esa es una locura El otro día Sacheri Eduardo Sacheri Me recomendó Cuando uno lee No tener el celular En el mismo ambiente Suponente Por eso que decís vos Yo lo que hice Fue sacarlo del cuarto Sí Yo también No tengo que sacarlo Pero no hago nada ¿Vos laburás? ¿Vos laburás en el cuarto? Y en el cuarto leo Generalmente Es el lugar de lectura Generalmente leo Antes de irme a dormir Y no está ahí El celular El celular ahí no está Y después en otro lugar Hay que estar muy limpio Igual para ponerlo en otro ambiente Hay que estar muy limpio Hay que estar muy limpio Sí, sí, sí Yo no sé si tengo huevo De ponerlo en otro ambiente Pero en el otro ambiente Sí, en el otro ambiente Pero esto escondido en el estudio Eso es lo que se dice Bajo llave Sí, pero tenés que dejar En el otro ambiente Cuando la otra persona Está con vos en ese ambiente Ah, claro En el cuarto Vamos a dormir Si los celulares afuera Y tú siempre te dicen Voy al baño Yo también Yo también Yo también Sí, sí Oh Se han separado Muchas parejas Por dejar el celular En el otro ambiente Sí, no, no, no No Tranquilizada Bueno, pará Vinilo es Gorriti 3780 3780 Gorriti 3780 Café vinilo Mañana a las 9 de la noche Lo quería decir Y después podemos seguir Pero bueno Y entonces Es una buena La del celular Apartarse un rato Del celular No, y un lugar bueno Por ejemplo Es el Polonio Que a veces no hay cobertura Entonces de repente Pasás 15 días ¿Y cómo se vive? Yo te lo pregunto Porque no lo sé ¿Cómo se vive 24 horas sin cobertura? Vos sabés que es increíble Pero al principio Tenés como una especie De crisis de ansiedad Tipo ¿Qué está pasando? Y cuando empiezan a pasar Un, dos, tres días Entrás como en un En una sensación muy linda Muy linda De reposo mental Sobre todo De no tener esa cosa En la cabeza Todo el tiempo Haciendo un ruido A ver Es una maravilla El celular Es una maravilla La internet Yo no estoy renegando de nada Simplemente me parece Que todavía no sabemos Muy bien cómo administrarlo Son tecnologías nuevas Y estamos tratando de ver Cómo manejarlo A veces yo vengo Vengo para acá Y vengo en un remiso En un auto Y me doy cuenta Que hay días Que hago todo el trayecto Mirando la pantalla del celular Y a veces digo Hoy voy a mirar la ciudad Que es una ciudad Que es un trayecto Que lo vi Cien, doscientas veces Pero uno se encuentra Diciendo Hice todo el trayecto Bastante largo Mirando la pantalla del celular Es complicado Además te vas Imagino que te vas a Polonia Una semana Sin cobertura Capaz que volvés Y decís Se habían muerto Todos mis familiares Todos mis amigos Todos se fue al carajo Y volvés Y no pasó nada Generalmente no pasa nada El otro día me llamaba Mi viejo Me dice Diego, mi hermano menor Se fue de viaje Y hace 24 horas Que no tengo noticias de él Y digo Hijo de puta Yo me iba Un año entero Te llamaba una vez por mes Y me parecía excesivo Y te estás preocupando Porque por 24 horas Este otro no llamó Te lo genera El celular te genera Esa ansiedad Que antes no la teníamos Es cierto Pero aparte hay una historia Que por ahí te marca Si querés también Cuando fue la última conexión Entonces por ahí dice Che, mirá No se conectó Las últimas 24 horas Y eso le da preocupación Claro, claro Por ahí dice Bueno, no me llamó Pero por ahí está vivo No, yo te digo Yo me fui de viaje En el 90 un año entero Mandaba una carta por mes Y una vez por mes Lo cual me parecía Un lujo asiático Llamaba Llamaba por teléfono Hablaba 2, 3 minutos A las corridas Porque salía un fangote ¿Y por dónde andabas? ¿A Europa? Anduve dando vueltas Por Europa Por Egipto Por Israel Por Estados Unidos Básicamente por ahí De todo ese recorrido Un año entero Que fue Donde empecé a tocar Fue donde descubrí Que se podía vivir de la música ¿Y ahí qué? ¿Te fuiste como músico? ¿O te fuiste de viaje? Yo fui como un estudiante De medicina Perdido en la vida Buscando camino Digamos Y Con la intención De aclarar la cabeza Y volví con un matete En la cabeza Peor todavía Porque había probado La fruta prohibida Estaba trabajando En una fábrica En Tel Aviv Y me dice un amigo Pero vos estás laburando acá Si sabés tocar la guitarra Me dice Andate a tocar la peatonal Y me fui a tocar la peatonal Sabía tres canciones En esa época Oye como va Santana Oreja se llama al perro Que es Chito Cabral Que son los mismos acordes Pero en versión uruguaya Digamos Ahora lo vamos a tocar con picha ¿La tenés? Chito Cabral Bueno Y sí, sí, sí Jaime Ross Tocaba esas tres Wow Y empecé a tocarlas en loop Y empezaron a tocar las moneditas Caía algún billete ¿Viste? Shekel Caía algún shekel de los grandes Y decía Bueno, vamos arriba Y de repente A las dos horas Empezó a contar Y había ganado el doble Que un día entero en la fábrica Se terminó la fábrica para Daniel Me fui a un restaurante a festejar Y de ahí en adelante Empezó otra etapa de mi vida Sí, necesitabas aprender más canciones Porque las mismas tres Las mismas personas Dicen este ladro y basta No, pero esa es la ventaja Que tiene cuando tocas en el sub ¿Viste? Cuando tocas en la calle ¿Qué estaba pasando? Escuchan media canción, claro Claro, al otro día Tenés que cambiarte de lugar No de canción, sino de lugar ¿Cómo era eso? Porque vos venís Estudiante de medicina De una familia Que por ahí no esperaba eso de vos ¿Cómo te animás a? Porque uno decía Anda a tocar la peatonal Ahora decía Vos te dicen Anda a tocar la peatonal Hay que animarse A tocar la peatonal A veces uno mira y dice Bueno, tenías la desesperación De tener el mango Como por ahí Uno puede ver un semáforo De otra cosa Vos tenías tu laburo Pero viene un poco por ahí Viene un poco por ahí Porque El laburo en la fábrica Era durísimo Y de alguna manera Estaba o eso O tener que volver derrotado Yo había dicho Cuando fui me dije Me voy de un año Mi viejo me dijo Bueno ¿Sabías que volvías antes Por ahí tu viejo? Está todo como volvía No, no me volvía antes Me aguantaste al final Pero hubo momentos En los cuales vos decías Guau Viste Estoy lejos de casa ¿Cuál fue la cuarta canción Que aparece en ese repertorio? La cuarta canción Que apareció en ese repertorio La cuarta La quinta ¿Alguna que dijiste? Buena respuesta Samson de los Beatles Mirá Apareció Samson de los Beatles Después apareció Este Después aparecieron Canciones de Caetano Veloso Siluarto G Ya después me fui más Aproximando al tipo Museo que toco ahora Pero en un principio Eran esas tres Ha sido interesante Tener esa posibilidad Que uno por ahí No le da bola Y no la registre Cuando te aparece el click Decir Esto es lo que me gusta Me imagino esas noches De pensar y soñar Las próximas canciones Que iban a venir Lo que iban a hacer mañana Sí Y también el miedo El miedo Yo la primera vez Que me subí a un escenario Que fue Mi bien volví de ese viaje Fue me acuerdo Una fiesta de facultad Veterinaria a Montevideo Y cuando me bajé Hice una crisis de pánico Abajo Yo no entendía a nadie Ya pasó Claro Después lo empecé A mirar a distancia Y me di cuenta Claro Lo que había pasado Y arriba Ya no podía taparlo Era como intentar Tapar el sol con un dedo De alguna manera Iba a tener que enfrentar Eso que había visto Y me imaginé Lo cual no fue para nada errado Que iba a haber Varios años de fricción Hubo como 10 años Así que yo vivía Con una pata de cada lado En la medicina Claro Una situación de fricción Y aparte como Culpándome a mí mismo Por no ser Hernán Cortés Viste Que quemó las naves Y se fue atrás De su sueño Recién los últimos 6, 7 años Empecé a hacer las paces Con el hecho De haber vivido En esa encrucijada Y a darme cuenta Que en realidad Esa encrucijada Más que una maldición Fue una bendición Porque ahí Realmente se dieron Cosas muy lindas Las cosas malditas De mi vida Salieron de ahí De esa intercepción Entré Porque tampoco Nadie te obligó A la medicina Me imagino Que lo elegiste Porque te gustaba Tenía Sí O sea Primero me encanta No la medicina Particularmente Me encantan las ciencias biológicas Me encanta la neurociencia Es una cosa que hasta hoy en día Me encanta No me sentí tan cómodo No me sentí tan cómodo En el trabajo clínico Ajá Como estar parado En la puerta En el hospital Menos mal que hay gente Que lo hace Porque es súper importante Es súper loable Esa profesión maravillosa Yo sentía que ese no era mi lugar Yo me acuerdo La otra vez que viniste Que hablamos De un aparato Para aquellos que sienten Cierto ruido en el oído Y demás Que ayudó a muchísima gente Muchísima gente Me acuerdo que contaste Es interesante Que me hables de ese aparato Porque mirá La idea Original El primer puntapié Para ese aparato Surgió en el estudio de grabación Cuando estaba mezclando El primer disco O sea Cuando estás haciendo medicina Te acordás de la música Y cuando estás haciendo música Te acordás de la medicina ¿Qué te pasa? Es la encrucijada Claro Obviamente después tuve que entrar En un laboratorio de neurociencia Si no lo hubiera podido desarrollar Pero Siempre fue una Una encrucijada Muy dinámica Es como una gran fuente Gran fuente de ideas De cosas que van surgiendo Y la verdad que yo A esta altura del partido Lo celebro De hecho el disco se llama Uno Porque es eso No es la unión Después de tanto tiempo Uno de unir No uno de uno Es el juego Es también uno de uno Pero es uno escrito con letras Está bueno De unir dos mundos Que en apariencia parece separar ¿Podemos escuchar algo más? Dale Dale No sé qué tocar Si tocas una de las tres Que dijiste Yo te pongo una moneda Sí Poner un billete No seas rata Un billete Un billete Se viene a estar Una de las tres Se viene a estar allá arriba Si la cantaba por acá Oye como va La tendrá que cantar Un tono para abajo Por lo menos Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Sale el sol Esas orejas Que son los dos acordes Ah lo otro que hacía era Con esta secuencia de acordes Cantaba cinco o seis Canciones al mismo tiempo Mirá No Man no cry No Man no ¿Me estás mirando los acordes? Bueno yo toco seis acordes No 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 y después la enganchaba con son los mismos acordes son los mismos acordes no es la secuencia yo soy músico tuyo a ver a ver no woman, no woman, no woman, no cry no woman, no cry aquí, 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 aquí que no lo deja, y es un pecho colorido de pescador. ¿Qué es eso? ¿Qué hace, señor? Es una versión free, ¿no? Sí.